En este vídeo te vamos a mostrar cómo participar en el evento del Mundial de Qatar por el exchange de OKEX. Nos van a regalar tres NFTs totalmente gratis, más uno extra si entras con nuestro enlace. Esta promo es especial gracias a el exchange de OKEX que se ha puesto en contacto con nosotros y vamos a premiar a todos los que se registren con nuestro enlace y rellenen este formulario. En este evento se va a repartir un total de 2 millones 100 mil dólares. También cada uno de estos NFTs que nos llevaremos gratis tienen un valor de 19.56 dólares y en este vídeo te vamos a mostrar todos los pasos para empezar a aprovechar esta promoción. Antes de nada y como siempre si eres nuevo te animo a que te dejes un super like, te suscribas y actives la campana de notificaciones si te gusta la información que vas a ver en este vídeo. Y bien como hemos dicho esta promo nos viene de la mano del exchange de OKEX y para interactuar con este exchange tenemos dos opciones principalmente. Por un lado tenemos el exchange centralizado y por otro lado tenemos la opción de wallet desde la cual vamos a ir directamente a la web 3.0 a su marketplace de NFTs y vamos a poder interactuar con nuestra wallet 3.0 ya sea Metamask, sea la propia wallet de OKEX o la wallet de nuestra preferencia. Recuerda que para llevarte el NFT extra debes crear una cuenta en la parte del exchange centralizado y a continuación también debes rellenar este formulario en el cual te van a pedir los datos de tu cuenta como el correo electrónico, el UID, el número de teléfono, la billetera que has utilizado también para mintear estos NFTs y por último seleccionar cuál es el equipo de fútbol que quieres recibir el NFT. Tienes aquí los 32 equipos disponibles para seleccionar el que más te guste. Te das a enviar y listo. Pero bien para participar en esta opción debemos ir a la opción de wallet, lo tenemos en la parte superior izquierda y en esta opción ya nos permite conectar nuestra billetera en la parte superior derecha y nos da diferentes opciones como por ejemplo OKEX Wallet, la wallet oficial del exchange, tenemos también Metamask Phantom, entre otras. Nosotros como hemos dicho lo vamos a hacer con Metamask, tan solo clicamos esta opción y le damos conectar a la extensión. Ya la tenemos directamente vinculada y podemos acceder directamente a la promo desde esta opción de OKEX Fútbol o también directamente desde el Marketplace, lo tenemos aquí arriba en el menú superior. Realmente no es muy complicado pero si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia por favor házmelo saber abajo en la caja de comentarios y reuniremos todas estas preguntas, dudas o sugerencias y realizaremos un nuevo vídeo tratando de solucionarlas. Así que ya sabes, déjate un like y suscríbete para ver este segundo vídeo sobre cualquier tipo de duda ya que durante todo el mundial vamos a poder estar participando y llevándonos diferentes recompensas y es bastante interesante estar al día y estar siguiendo lo que va pasando durante todos estos partidos. Bien, una vez ya estamos conectados y estamos directamente en el banner de la campaña, aquí nos dice la bolsa de premios total que se va a repartir dentro de esta promo, también nos dice el valor que va a tener el NFT que vamos a acuñar totalmente gratis que actualmente es de 19.84 dólares, no está nada mal para ser gratis y en este botón que tenemos aquí que nos dice reglas tenemos todas las instrucciones de forma detallada y aunque lo vamos a ver a continuación de forma rápida porque es bastante intuitivo, lo puedes leer todo en mayor profundidad si lo deseas. Bien, para acuñar nuestro NFT gratis tenemos disponible hasta el próximo día 3 de diciembre ya que aquí empezará la fase de eliminación por lo tanto a partir de aquí ya no podremos ir con ningún equipo. Me voy a quitar de la pantalla para poder mostrar mejor cómo funciona este calendario, básicamente podríamos empezar a partir del día 5 de noviembre a acuñar nuestros NFTs, también tenemos luego la fase de grupos y luego la fase de eliminación. Por último, tendremos aquí la recopilación de las recompensas. En la parte inferior aquí podemos ver la fase de grupos, luego tendremos también la fase de eliminación que esto de momento evidentemente todavía no lo podemos ver y por último tendremos también la final. Y bien, si hacemos un poco de scroll aquí abajo tenemos los 32 equipos que se van a disputar este mundial de fútbol y algo muy interesante que tenemos por aquí es el número de holders que hay en cada uno de ellos. Por ejemplo Brasil, Argentina y Alemania son los tres primeros que tenemos dentro del ranking ya que tienen muchas probabilidades de ganar el mundial por antecedentes, como es evidente han ganado muchas copas del mundo y aquí tenemos la cantidad de holders, la cantidad de personas que han acuñado NFTs por estos países. Tenemos también la recompensa que van a obtener cada uno de ellos de momento porque todavía falta todo el mundial prácticamente, pero aquí tenemos que la recompensa será inferior si vas con un equipo que tiene más holders que si por ejemplo fueras con un equipo como por ejemplo Senegal, Serbia, etcétera, que tiene bastante menos personas y la cantidad de recompensas sería mayor. Esto ya depende de ti, lo vamos a ir viendo en los próximos partidos como va a ir variando estas recompensas y el número de holders, etcétera. Si vamos a la fase de grupos tenemos aquí todos los partidos que se van a ir disputando durante los próximos días, todos ellos tienen un premio de 20.000 dólares a repartir entre un equipo u otro y en este caso por ejemplo si vemos Inglaterra-Irán podemos ver que hay muchísimas personas que van con Inglaterra, tiene 7.316 NFTs y en cambio Irán tiene 1.144. Como puedes observar si ganara Irán al haber menos personas que han mintiado NFTs de Irán van a tener una recompensa mayor porque es inferior el número de personas que están apostando por Irán. Creo que esto se entiende bastante fácil pero si tienes dudas por favor déjalo abajo en la caja de comentarios. Por ejemplo si vamos al partido que ya se ha disputado que fue Qatar-Ecuador que quedaron 0,2 aquí tenemos la cantidad de personas que iban con Qatar que eran 2.346 y en cambio con Ecuador teníamos 1.921. ¿Qué pasa? Ha ganado Ecuador y tenemos que los 20.000 dólares se ha repartido entre todas las personas que han apostado por Ecuador. Un total de 10,41 dólares que ya tendrías en tu balance de recompensas si tuvieras el NFT de Ecuador. Del mismo modo va a suceder con Inglaterra contra Irán. Tenemos los 20.000 dólares y se van a repartir de la misma manera. En el caso de que empataran se repartirían 10.000 dólares para Inglaterra, 10.000 dólares para Irán y serían proporcionales a el número de NFTs que tienen cada uno de ellos. Bien, todo esto es en la fase de grupos. Después tendremos la fase de eliminación que aquí podremos acuñar nuestro NFT hasta el próximo día 3 del 12 porque luego aquí ya tendremos los cuartos de final, los octavos de final y todo esto. Entonces aquí lo que va a pasar es que en los equipos que se vayan quedando van a ir eliminándolos, ya no van a poder tener opción a participar y los fondos de lo que tengan acumulado cada uno de ellos irá pasando al siguiente en posición superior. Es decir que los últimos partidos tendrán una pool de beneficios o de recompensas bastante más altas para los finalistas. Creo que se entiende bastante bien, aunque como ya te he dicho vamos a estar realizando más vídeos a medida que vaya avanzando el mundial e iremos explicando nuevas cositas que vayamos aprendiendo o que nos vayáis dejando abajo en la caja de comentarios. Y bien, para reclamar los NFT realmente es súper fácil, debemos estar en la opción de wallet como ya hemos indicado, conectados también a nuestra billetera de Metamask o la billetera de preferencia. En nuestro caso lo vamos a hacer con Metamask y va a ser dentro de la red de Ethereum. Como ya hemos indicado tenemos una oferta especial para todos los que creéis la cuenta con nuestro enlace. Así que tienes todos los links abajo en la descripción del vídeo, pero si tú ya tienes una cuenta en OKEX no te preocupes porque esto te va a servir exactamente igual, tan solo puedes ir siguiendo los pasos. Te vas a llevar 3 NFTs gratis por el exchange de OKEX, pero si no tienes cuenta, haciéndolo con nuestro enlace te puedes llevar 4 NFTs totalmente gratis. Tenemos el botoncito de acuñar gratis, pulsamos en esta opción y nos abre todos los equipos que tenemos para el mundial. Podemos reclamar un total de 3 NFTs, pero uno de ellos lo vamos a poder reclamar directamente desde el navegador web donde estamos actualmente y los dos restantes los vas a tener que hacer desde la propia aplicación. Tienes que descargar la aplicación de OKEX para conseguir los otros dos restantes. En este caso nosotros vamos a ir por la selección de Brasil, tan solo lo seleccionamos, seleccionamos el equipo y le daremos a acuñar gratis. ¿Qué pasa? Que tenemos que hacer staking de una cantidad mínima de 0.01 ethereum, que equivalen a unos 11,28 dólares. Esto lo están haciendo para que la gente no haga multicuentas, que no hagan ataques masivos de bots y demás, con lo que estarían fastidiando la participación de todos los usuarios. Por lo tanto, si realmente quieres participar, aunque es gratis, tienes que hacer staking con esta cantidad de ethereum. Esta cantidad la puedes quitar cuando tú quieras, si ya tienes recompensas porque tu selección está ganando algún partido o lo que sea, lo vas a poder quitar cuando tú quieras. Es simplemente staking que podrás devolver a tu billetera sin ningún tipo de problema. Así que nada, le vamos a dar a acuñar gratis. Confirmaremos la transacción desde nuestra billetera. En este caso nos va a costar 4 dólares de fee. Está guay que esté en el mercado bastante bajista porque las comisiones en este caso nos van a costar baratas y el total que vamos a gastar van a ser 15 dólares. Nos devolverán estos 11.28 cuando quitemos el staking. Así que nada, le vamos a dar a confirmar y ya lo tenemos. Ya tenemos nuestro NFT por la selección de Brasil acuñado de forma correcta. Si le damos a ver mis NFTs, nos lleva directamente al mercado y aquí lo podemos visualizar. Si volvemos a la página anterior, hacemos un poco de scroll y aquí abajo tendremos nuestro NFT y podemos darle al panel de fondos para ver toda la información. Tenemos aquí también el botoncito para poder reclamar la cantidad de ethereum que tenemos en staking y aquí tendremos todas las actualizaciones de las recompensas y demás que podremos ir retirando a medida que Brasil vaya avanzando en partidos, vaya ganando, etc. Como ves, es bastante sencillo de participar. Te animo a que lo aproveches. Recuerda que si tienes dudas las puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios como en nuestro canal y grupo de Telegram que tendrás también en la descripción del vídeo. Así que nada, de momento lo vamos a dejar aquí. Espero que te haya gustado y servido esta información. Si es así como siempre, te agradezco que te dejes un super like, que te suscribas al canal. Es 100% gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido. Espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!